Ven a bailar esta noche tú conmigo En la cama deseando bajar hasta tu ombligo Desatar la furia que llevas por dentro Estás escuchando a DJ Murciano Ven a bailar Llegó la noche deseada Dispuestos a bailar lo que en la pista sonara Conociéndonos con el movimiento Pegaditos, miradas penetrantes sin cometer delito Bailando al ritmo con ternura Lozando piel con piel con más que alguna locura Deseando ser tu dueño de la noche más oscura Agarraba tu cintura Bailando día y noche junto a ti David Cuello Ay que rico este reno, báilame bebé Que yo quiero ver esas curvas otra vez Desde que te vi a aparecer me enamoré Con ese vestido y esas armas de mujer No me importa la edad Lo que quiero es bailar Hoy voy a conquistarte No lo pienses más Déjate llevar Hoy voy a conquistarte No lo que quiero es bailar No lo pe� es bailar Otra vez No lo que quiero es bailar Entonces No lo peor es bailar Ven a bailar, nena, acércate a mí Venga, no te cortes, yo te quiero transmitir Tu mirada me vuelve loco Muévete conmigo si me gusta poco a poco Y es que ya no puedo estar, tú me vas a matar Yo con este car no podré soportar Vamos a perdernos, ella lo desea Esta noche serás mía, sea como sea ¡Suscríbete al canal! La conocí bailando, mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró